de qué tema hemos hablado quizás quedó alguna duda y le hice mis buenos días disculpa mis yo la semana pasada estaba en clases pero no escuché porque estaba a mi costa de mi casa una bulla que hacía fuego y no se podía eso fue el detalle en mis muy bien entiendo dina paola dina dina a ver meli a ramos meli a meli a y y y media bueno me parece que no está ya leslí chicos recuerden que de acuerdo a la participación va a ser registrada su asistencia para saber quién es si no me equivoco la semana pasada en la clase se habló sobre los conectores exacto muy bien hemos hablado de los conectores y que hemos dicho respecto a los conectores más o menos entendía lo que he ido leendo lo que estaba usted explicando los conectores es este que tiene que tener una buena conexión o un sentido para una oración algo así mismo me equivoco ajá muy bien los conectores nos ayudan a nosotros a identificar o mejor dicho nos sirven para darle sentido a mis oraciones oraciones exacto coherencia porque porque son enlaces que nosotros usamos y para complementar a una oración ya sí muy bien hay tipos de conectores cuantos conocimos y cuáles son cuáles son esos tipos de conectores que hemos visto no 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 buen día profesora buenos días leslie ¿Leslie? ¿Leslie, me escuchas? Sí, mi... Leslie, ¿qué tipo de conectores hemos visto, lo que les ha pasado? ¿Qué tipo de conectores hemos visto? ¿Qué tipo de conectores hemos visto? ¿Yo puedo hacer uso de un solo tipo de conector para cualquier tipo de oración? ¿Chicos? ¿Qué tipo de conectores hemos visto? A ver, ¿quién me podría decir quién estuvo atento a la clase? Veo varios que estuvieron en clase. ¿Los disyuntivos? Ya, muy bien, hemos hablado de los disyuntivos. ¿Para qué nos ayudan o para qué nos sirven los disyuntivos, por ejemplo? ¿Cuándo yo uso los disyuntivos? Permite la separación o la contradicción. Para separar o contradecir una idea de otra. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de conectores? Ese es uno de tantos que hemos visto. Los conectores coordinantes. Los coordinantes, muy bien. ¿Para qué nos sirven los coordinantes? ¿Para qué nos sirven los coordinantes? ¿Qué le da sentido a la... ¿Qué le da sentido? Ya, le da sentido. ¿Pero cuál es su... ...penalidad? ¿Cuál es su uso? ¿Cuándo yo lo uso? Sirve como un puente de una idea a otra. Exacto. Para unir. ¿Cierto? Para unir una idea con... Otra. Una idea con otra. ¿Ya? Esa es la finalidad de los coordinantes. ¿Ya? ¿Qué otro conector hemos visto? A ver. ¿Qué? Ah, ah. Ah, 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 ah. ¿Qué otro conector? ¿Temporal? ¿Temporales? Claro, los temporales. Y el temporal, ¿en qué me ayuda a mí? o cuánto en qué tipo de textos yo los uso es para mencionar el antes y después maestra y ya el antes y después en qué tipo de texto más uso los conectores temporales puede ser un cuento mis en un cuento no en un cuento yo no uso los temporales hay un texto en específico en el cual yo uso los conectores temporales específicamente en uno cuáles son está fácil ese texto justo les hice un ejemplo podría la clase que está cuál es ese conector digo ese tipo de texto en que por ejemplo podría decir este maestra que ahorita estoy en ahora estoy en clases y luego preparar el almuerzo creo que así no exacto muy bien un un claro ejemplo en una situación temporal en los textos instructivos cuáles son esos textos las recetas por ejemplo las recetas que nos indican más que todo en la parte de la preparación nos indica un hacer una secuencia un tiempo en el cual nosotros vamos primero luego y después finalmente cierto se usa esos términos para dar a conocer por ejemplo la preparación de un de qué chicos la preparación de algún plato en específico serán lo mismo decir los conectores temporales y los conectores locativos chicos será lo mismo no me no es lo mismo porque en que se diferencia en los locativos es lo que da referencia a un lugar y bien no en el otro ese que da puede decir que es como indica paso a paso como decir la receta la secuencia es cierto entonces no es lo mismo ya los locativos como dice su compañía le indica un lugar ubicación donde se encuentra quizás algún objeto ya que otro conector hemos visto conector aclarativo aclarativo muy bien en que se enfoca el conector aclarativo que aclara un punto este como aclarar una situación algo así muy bien claro para fundamentar cierto pero siempre añadiendo alguna información nueva ya dina cuál es tu apellido valdera chapuña valdera chapuña ya muy bien muy a ver qué otro tipo de conector hemos visto y luego hemos visto por ejemplo el conector aditivo aquí nos ayudan los conectores aditivos con que se enfoca así llamamos conector aditivo chicos y 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 que sirve para indicar la información o dicho antes del conector a ver va por ahí pero no es la respuesta correcta ver cuando yo uno de los conectores aditivos son aquellos tipos de conectores que yo voy a hacer curso como su mismo nombre lo dice adicionar adición que quiere decir agregar más información más información al texto a un cuento exacto esos son los conectores aditivos cuando yo voy a agregar más información ya voy a fundamentar pero agregando más información me dejo entender si mis ya muy bien algún conector que se recuerden chicos por ejemplo las adversativas en que nos ayuda hola buenos días chicos los conectores adversativos en que nos ayuda a nosotros nos ayudan en establecer ideas y hechos mis que suceden de distintos opuestos como la última parte no te no te entendí no o sea nos sirven para establecer hechos y de hoy días que se oponga exacto por ejemplo cuando yo digo no yo la quiero pero ella me odia por ejemplo cierto es una adversativa porque porque se está oponiendo al sentimiento que tiene una persona la otra persona exacto ya muy bien luego tengo los conectores consecutivos aquí llamamos conectores consecutivos chicos aquí llamamos conector consecutivos chicos 6 6 6 7 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 Chicos Los conectores consecutivos Permiten la interpretación De la segunda oración De una O que también puede ser Consecuencia de la primera Exacto Como decir causa y efecto ¿Cierto? ¿Quién participó? Su nombre por favor Emanuel Emanuel Los apellidos completos por favor González Chasquero Emanuel González Chasquero González Chasquero Muy bien Muy bien chicos Entonces hemos conocido Diferentes tipos de conectores Que a nosotros nos van a ayudar ¿En qué? En la redacción De mi texto Pero yo no uso Un mismo tipo de conector Para todas mis oraciones ¿Cierto? Yo no uso un mismo tipo de conector Voy a usar distintos conectores Dependiendo qué es lo que quiero Dar a conocer O qué es lo que quiero fundamentar ¿Cierto? Si yo quiero añadir una información Más ¿Qué tipo de conector debo usar? ¿Qué tipo de conector debo usar? ¿Qué tipo de conector debo usar? Chicos Si quiero agregar más información Algo que yo ya tengo ¿Qué tipo de conector uso? El conector aclarativo ¿Mis? ¿Será el aclarativo? ¿Qué tipo de conector uso? ¿Qué tipo de conector uso? Cuando uso el conector aclarativo Es para aclarar Es fundamental Pero si yo quiero agregar Uso el conector aditivo Chicos ¿Cierto? ¿Ya chicos? Ahora Sí, mis Ya hay que tener en cuenta ello Ya hay que recordar Muy bien Ahora ¿Por qué yo recuerdo este tema? Porque es un tema Muy importante Para Los demás El tema que vamos a tratar El día de hoy Tiene mucho de relación Con el tema del día de hoy Pero son distintos ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta El día de hoy Vamos a hablar De las Conjunciones ¿Qué son las conjunciones? ¿O qué entienden De esa palabra? ¿Qué son las conjunciones? ¿Qué son las conjunciones? ¿Qué son las conjunciones? ¿Qué entendemos por conjunciones? ¿Qué es la conjunción? ¿Qué les...? ¿Qué deberá decir? ¿Qué son...? Chicos, ¿alguna idea? No necesariamente una respuesta correcta, pero me gustaría que me digan, ¿qué interpretan? ¿Qué creen que sea? ¿Qué opinan? Va por ahí, pero no específicamente, ¿ya? Las conjunciones van a ser, o quizás vamos a relacionarlos mucho con los conectores, porque son términos que se van a desarrollar o que se usan con la misma finalidad, para darle sentido a mi texto, ¿ya? Esa es la finalidad de una conjunción. ¿Qué nos dice? Nos dice que sirve para relacionar oraciones, ¿sí? Que van a carecer también ellos de significado propio. ¿Por qué? Porque son nexos, ¿ya? Las conjunciones carecen de significado propio. ¿Por qué? Porque son nexos. Hay una gran variedad al igual que los conectores, ¿ya? Al igual que los conectores, va a haber una gran variedad. Pero, ¿cuál es la particularidad de las conjunciones que estas van a carecer de significado, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos. Una de ellas son las propias. ¿Qué son las conjunciones propias? A las conjunciones propias las vamos a denominar de esa manera. ¿Por qué? Porque van a estar formadas por una sola palabra, ¿ya? ¿Y cuáles son esas conjunciones? Son la conjunción i, la conjunción ni, y aquí van a ver muchos conectores también que van a formar parte de las conjunciones, ¿ya? Pero, en el tema de las conjunciones, se van a diferenciar o se van a clasificar de distinta manera, ¿ya? Entonces, las primeras, el primer tipo de conjunción que tenemos, ¿cuál es? Es la conjunción propia. Propia. Propia, ¿ya? La conjunción propia. Si la conjunción propia es aquella que va a estar formada por una sola palabra, la conjunción impropia, ¿qué llamaríamos? Está formada por dos palabras, mis. Está formada por dos palabras. Es como decir, conjunción compuesta. Impropia. Compuesta. Conjunción compuesta. ¿Ya? Por ejemplo, el sin embargo, el por lo tanto, con el fin de que, siempre que, ¿ya? Son conjunciones compuestas. Y algunas preposiciones o llamadas adverbios que van a funcionar también como conjunciones. El como, el luego, el así, ¿ya? Son varias. Ahora, cada una de estas conjunciones va a tener una función en específica. Al igual que los conectores, los conectores, por ejemplo, tenían una función, ¿cierto? O me mencionaban que es diferentes tipos, para yo, ¿qué cosa? Para yo, diferencia y saber qué conector usar y qué conector no. Y lo mismo sucede con las conjunciones. A ver, primera función de la conjunción, ¿cuál es? ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuál es la primera función? ¿Qué nos dice la primera viñeta, chicos? ¿De coordinar o enlazar? Exacto. Su primera función es el de coordinar. ¿Ya? Yo lo primero que hago, uso diferentes tipos de conjunciones, ¿para qué? Para coordinar y enlazar. ¿Qué dice? Por ejemplo, en Raquel, se fue muy temprano y su hermana se quedó. Ahí, ¿cuál es la conjunción que he usado? ¿Cuál es la conjunción que he usado ahí, chicos? ¿Cuál es la conjunción que he usado ahí, chicos? En esa oración, ¿cuál es la palabra que cumple la función de conjunción, chicos? Que está enlazada. ¿Y su, miss? Y, exacto. Y su es el conector que se está usando para coordinar o enlazar. ¿Ya? Esos son los conectores que yo estoy usando. Ya, en la siguiente, Omar hizo un gesto, pero nadie lo advirtió. ¿Cuál es el conector que usa? El pero, mis. Pero, el pero también nos está ayudando a qué cosa? A enlazar una idea con otra. Bueno, tarde o temprano ocurrirá. En esa oración, ¿cuál es el conector? La o, la o, mis. Cierto, cierto. Ahora, ustedes recuerdan que hablábamos y decíamos de los conectores, por ejemplo, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Es muy distinto en cuanto a las funciones que van a cumplir como conjunción. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, para subordinar, ¿qué quiere decir? Para manifestar alguna cosa. Manifestar salvo. Ahora, no se inscribió en el curso porque llegó tarde. Ahí. ¿Cuál es el conector? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mis? El por qué. ¿Ya? ¿El conector? ¿Por qué? Ahora, hago la ensalada si me invitas a comer. ¿Cuál es el conector? El sí, mis. El sí. El sí. Exacto. El sí. ¿Ya? Entonces, ahí está claramente, ¿cierto? Rebeca dijo que no aceptaría las condiciones. ¿El Rebeca dijo que no aceptaría las condiciones? ¿Cuál es el? ¿El qué, mis? ¿El qué? El qué. ¿Ahí qué es? Estamos usando conjunciones para subordinar. ¿Qué quiere decir? Para dar una consecuencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, vamos a ver sus diferentes clasificaciones. Recuerden. Entonces, tenemos el uso de las conjunciones para clasificar, para subordinar y para enlazar. ¿Ya? Esas son las funciones de las conjunciones. Ahora, se van a clasificar en diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos las copulativas. ¿Qué nos dicen las copulativas? ¿Nos va a servir para qué? Para unir oraciones. ¿Y qué conjunciones están dentro de las copulativas? ¿Qué más? La I, N, I, M. La I, ¿qué más? La N y la E. La I. La I. Muy bien. La I, la N y la I. Muy bien. Dice, cuando, el que. También voy a usar el que en las copulativas, o cumple la función de copulativa, siempre y cuando yo la pueda reemplazar con la letra I. ¿Ya? Por ejemplo, llueve que llueve. ¿Es lo mismo que decir llueve y llueve? No, mis. ¿No es lo mismo, chicos? Llueve que llueve. Sí, sí, mis. Sí, mis, sí. Sí, es lo mismo. Entonces, yo uso el que y digo que cumple la función de copulativa, siempre y cuando sea reemplazado con la I. ¿Ya? Y luego tengo la conjunción disyuntiva, que va a indicar, ¿qué cosa? Posibles alternativas o contradicciones. ¿Ya? Cuando yo voy a decir opciones, mejor dicho. ¿Compraré pago o chancho, por ejemplo? ¿Qué estoy manifestando? ¿Cuál de ellos vas a comprar? Una opción. ¿Ya? Exacto. Una opción de lo que quiero comprar. Eso es lo que estoy manifestando. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de conjunción disyuntiva. Y la distributiva va a ser aquellas que van a expresar, posibles opciones. ¿Ya? Pero que van a estar respondidas con violencia o con serenidad, ¿no? Por ejemplo, cuando te mandan o mandan a hacer algo, ¿no? Cuando puedes ir a comprar, no sé, fideos, pero ya, ya. Entonces, ¿ahí qué tipo de conjunción estoy haciendo uso? La distributiva. La distributiva. Distributiva. ¿Ya? La conjunción distributiva. ¿Ya? Luego tengo la adversativa. ¿Qué indica la adversativa? También indica contradicción o opacición. ¿Pero qué tipo de conectores ahí o funciones estoy usando? Ahí está el pero, el más, si no, sin embargo, etcétera mismo. Muy bien. Hay una mucho más variedad. ¿Ya? Mucha más variedad. El pero, el más, el si no, el sin embargo, el no obstante, antes bien, con todo, salvo, ¿cierto? Diferentes tipos de conjunciones. Luego tengo las completivas, que son, van a subordinar las oraciones. El qué, por ejemplo. Van a, mejor dicho, manifestar otra información. Dile que no aceptaré sus disculpas, por ejemplo. Ahí, ¿qué tipo de conjunción estoy haciendo eso? Copelativas, mis. Copelativas. ¿Cuál es el siguiente tipo de conjunción? Causales, mis. Los causales. Los causales. ¿Y qué nos indican los causales? Que expresan causa o motivo de la acción verbal. Por ejemplo, el por qué, el pues, ya qué, puesto qué, pues qué, supuesto qué, etcétera, mis. Exacto. Indica causa, motivo de alguna situación. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, mis. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Muy bien. Recuerden que al final vamos a practicar, chicos, ¿eh? Así que si tienen dudas, por favor, me la digo. Luego tengo las hilativas o las consecutivas. ¿Qué son ellas? Van a ser aquellas que van a servir para dar continuación, consecuencia lógica de una acción. El luego, el así, pues, con qué, así, qué, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, ¿no? Y las condicionales, que indican condición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No iré al baile en caso de que no compre el vestido, por ejemplo. ¿Qué estoy dando? Una condi. Una condición. ¿Ya? Estoy condicionada. Luego tengo las finales. Las finales son, su finalidad va a ser dar el propósito, ¿no? Dar una finalidad, ¿no? El por qué o para qué lo estoy usando, ¿no? Por ejemplo, te mando a estudiar al colegio para que seas un gran profesional. ¿Qué estoy dando? Estoy dando una finalidad de una acción. ¿Ya? Y las concesivas van a ser que van a expresar dificultad, ya obstáculo, ¿para qué? Para que se llegue a desarrollar lo manifestado, ¿no? Alguna acción dicha. El ángel, por más que, por ejemplo, Siempre llegarás tarde, por más que se levantes temprano debido al tráfico, por ejemplo. Ahí ya estamos haciendo uso más de una conjunción, pero respetando su función. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Muy bien. Hasta ahí. ¿Ninguna consulta al respecto? ¿No? Ninguna, mi. Muy bien. Entonces, en base a lo que acabamos de desarrollar, vamos a completar esta secuencia de oraciones, respetando a ver qué tipo de conjunción hace falta. Ya, les voy a dar, yo creo que cuatro minutos más que suficientes para que lo puedan completar. Recuerden que se completa teniendo en cuenta el sentido del texto. ¿Ya? Muy bien. No. Gracias. 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 Muy bien, chicos. A ver, completamos. Mis amigas Rosa, Alba llegaron al cine las primeras. Mis amigas Y Rosa y Alba Llegaron al cine primero Mis amigas Rosa y Alba Llegaron al cine Las primeras, muy bien, excelente La segunda, mi película Es larga Ajá Pero muy entretenida Pero muy entretenida La tercera Puedes venir con nosotros O esperamos O esperamos O esperamos O esperamos O esperamos La última No tenemos Ni una foto De ese día No tenemos ni una foto De ese día Muy bien, chicos A ver, completamos Estos de acá Vamos a ver Qué tipo de oración es Y qué conjunción Le hace falta A ver Igual Cuatro minutos Para ir ¿Verdad? Me he comprado Una camisa Apaguemos el micro Por favor Para que lo puedan desarrollar E intentar Todos mis compañeros Para que lo puedan desarrollar Gracias. 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 Pero. ¿Era pequeño? Pero tenía un gran corazón. Pero tenía un gran corazón. No estoy enferma. No estoy enferma. Sólo un poco cansada. Sólo un poco cansada. No lo entiendo. Sin embargo, lo comparto. Me hagas enfadar, te quiero mucho. Aunque me hagas enfadar, te quiero mucho. Aunque me hagas enfadar, te quiero mucho. Mucho. Muy bien. Este dibujo es de Ana. No, de Alejandra. ¿No, de Alejandra? ¿Podría ir eso? Y de Alejandra. Este dibujo es de Ana y de Alejandra puede ser, o también puede ir, o de Alejandra. Sí. No quiero ni saberlo. Ni saberlo. Mi madre, mi prima, van a ir a comprar. Mi madre y mi prima, van a ir a comprar. Mi madre y mi prima, van a ir a comprar. ¿Ya? En clase había siete, ocho niños. Niñas. Ahora hay ocho. En clase había siete, u ocho. U ocho niños. ¿Ya? O es azul. O es negro. 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 Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Chicos? Ninguna, mis. Todo excelente. Ninguna, mis. Ninguna. Muy bien. Ya. Muy bien. Excelente, chicos. Igual, si las tuviesen, no olviden de manifestarla a través del WhatsApp. Sí, chicos. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar. Esta es la última clase. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho y felices fiestas. Les mando un abrazo. Feliz. Igualmente, mis. O. 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 wel.